Muy buenas noches. En una encuesta nacional dirigida por el Centro de Estética Norteamericano, realizada con mujeres de edades comprendida entre los 18 y 25 años, resultó elegido como el hombre más elegante, más buen mozo y más sexy de la nación, por unanimidad, Edmundo Revuelto. Yo. ¿Quién más? Gracias, chicas. Yo sé que ustedes tienen muy buen gusto. Y bien, este es un noticero de hoy. Nos encontramos en época de huracanes y terremotos y queremos concientizar a nuestros televidentes sobre lo espeluznante que es una catástrofe de esta envergadura. ¿Cuántos destrozos? ¿Cuántas pérdidas humanas? Así, en un dos por tres. Así, un dos por tres. No es para asustarlos, pero lo que se acerca es la debacle. ¿Se imaginan todo en ruinas? ¿Peor que el diluvio universal? ¿Peor que la guerra de Hiroshima y Nagasaki? Señoras, señores, en la devastación de nuestro planeta. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Líbranos. No, no es para asustarlos, señores, pero nos vamos a ver todos como sardinas en lata para explicarnos qué debemos hacer en caso de que ocurra un huracán o un terremoto ante ustedes, señores, nuestra meteoróloga Coqueta Nubarrón. Y ahora, con su permiso, yo me voy al baño. ¡Ay, ya me toca a mí! ¡Fantástico! ¡Cómo me encanta salir en la televisión! Bueno, hoy les voy a enseñar cuáles son los métodos a seguir en caso de un huracán o un terremoto. Primero que todo, desfójese de todas sus prendas que lleve encima para que se quede más livianito, más delgadito, en caso de que le toque que meterse en un huequito bien estrechito. Segundo, muy importante tener a mano un muy buen colchón. Sí, un muy buen colchón, cómodo, confortable. ¡Ajá! Y si tiene buena compañía, muchísimo mejor. Bueno, ahora les voy a decir cuáles son los pasos a seguir en caso de un terremoto. Primero que todo, aférrese a lo primero que encuentre encima. Y después, si usted quiere, puede acariciarlo. Y si siente que las paredes se están moviendo, pues entonces aférrese aún más a lo que encontró y... ¡Tiembre al mismo ritmo del terremoto! Y si es caso de un huracán y usted dejó la puerta a la ventana abierta y el viento empieza... Y usted no sabe nada qué hacer, pues simplemente escóndase debajo de la sábana. ¡Y revuélquese! ¡Y revuélquese aún más como si usted fuera el huracán! ¡Qué bueno es esto, Edmundo! ¡Cómo te encantaría estar aquí! Bueno, amigos, no se preocupen que esto no es tan malo como lo pintan. Simplemente disfrute del huracán, del terremoto, de los movimientos. Aproveche la compañía que tiene al lado. Y, bueno, nos veremos hasta la próxima. Yo voy a seguir disfrutando de lo que son las técnicas a seguir en caso de terremotos o huracanes. ¡Qué divertido! ¡Oh, no! ¡Guau! ¡Ay, coqueta, coqueta! Usted siempre me hace transpirar la gota gorda con esa manera tan original que tiene de presentar el tiempo. ¡Bien!